El día de ayer vine a este establecimiento que es donde surto el alimento para mis aves, para mis gallinas y le vine a poner unos lentes algunas, a una de ellas se los pusieron al revés, la traje el día de hoy para que lo corrijan, pero el día de ayer se me olvidó hacer un intro, entonces por eso vamos a hacerlo así el día de hoy y además me quedé con ganas de otras dos gallinas así es que venimos a que le corrijan los lentes a una y a obtener otras dos gallinas ok, vamos a ampliar la familia. ayer me llevé dos pelonas si mire esta que está acá atrás esa es una si quiere pásenme sí aquí es alimentos y forrajes la estrella aquí compro el alimento, ah la caja creo que la tiene el señor ahí adentro la que traje, se le iban a corregir unos lentes a una que traje ayer ¿cómo se llama señor? Samuel Martel Samuel Martel muy bien aquí estamos en el negocio el negocio se llama alimentos y forrajes la estrella así es con qué cuentan aquí así así aparte de lo de las gallinas qué más pues lo que es medicamento medicina este en general para para animales vacunas accesorios sobre todo y por ejemplo en el caso de nosotros que venimos a las gallinas o sea por ejemplo ahorita están vendiendo ya grandecitas en su momento también venden cuando están pollitas así es todo el alimento para todo el desarrollo del crecimiento las crianza sobre todo ajá este y también por ejemplo en su momento vi cornices patos sí pollito de engorda pollito de engorda y ahorita me está diciendo que también tiene servicio de incubación servicio de incubación ¿me lo enseña? claro vamos a ver entonces aquí vamos hacia las el proceso de incubación esto debe ser un molino o algo así a ver órale mira nomás a ver ahora sí díganos señor ¿qué tenemos por aquí? estas son incubadoras ajá incubadoras de 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 huevo de sobre todo por la que estamos es de gallina de de pelea lo que le llaman gallina fina ajá entonces este es un sistema ya rústico son de oblea no son digitales porque las digitales son son este pues ahora sí que más exactas más precisas y dan menos data en cuestiones de posicionamiento ajá estas sí son más más ahora sí que más batallosas en cuestiones de de que pues hay que nivelarlas y este y que den un buen resultado sobre todo ¿cuánto tiempo tardan desde que las traen los huevitos? que de hecho ayer estaba señalando alguno de las acuerda entonces cuánto tardan de que los traen hasta que nacen? no 21 días 21 días exactamente lo que tengo aquí con la gallina ok un día más ni un día menos hay algunos que se tardan un día más le digo porque pues es una manera que no es natural no es por medio de la gallina la gallina si es más exacta estos tardan por la cuestión de la humedad de la temperatura que pues más o menos es lo que se le parece a la cuestión de la encubación que le da la gallina pero vamos a abrir una y ahorita están completamente llenas esto por ejemplo ya con las 1, 2, 3, 4, 5 charolas que capacidad de... son 200 huevos por charola órale por medio de mil huevos por marquina ajá o sea vienen pollitos sí o pollitas porque usted no sabe si van a salir pollitos o pollitos así es porque están recién nacidos pues no el ya lo del sexado pues eso sí no lo sabemos aún ajá pero por decir aquí ya hay pollos nacidos aquí ya ven nacidos órale están naciendo sí aquí ya están nacidos órale ay qué padre qué bonito esta no me había tocado verlo aquí ya hay un montón todos están en mallas porque son de diferentes personas ajá todos traen su papel su certificación o sea la gente puede venir traer sus huevitos al cubano estos son de clientes verdad no son de ustedes no no son de nosotros 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 damos el servicio como que dice la renta de la máquina sí claro y ya ¿cuánto sea la renta? otros 5 pesos por huevo y 10 pesos por cada pollo que nace ahhh también se puede obviamente de pavos de manises de todo tipo de cosas así es de paisan de paisan de de gallina de pato lo que es guajolote o lo que le llaman aquí pav ópulos ópulas verdad y más por el área más que tenemos pues es el de el de gallina de pelea verdad el de avestruz no porque ese es un huevo muy grande sí está muy grande y es otra temperatura y otra humedad bueno ahorita es la temporada que se pueden incubar los huevos buena temporada sí lo que es febrero y marzo pues es la la de calor meses de reproducción de las aves ah ok también para el huevo de la gallina verdad ya me había comentado sí hay más hay más fertilidad sobre todo y más producción sí para que aprovechen sí ya en los meses fríos pues ya ahí es ahora sí que las mañas que se dan las que crean sus sus ahora sí que sus gallinas sus pollos más o menos como cuánto cuesta un tener en casa uno de estos una matrimonaza un aproximado de unos 18 mil pesos 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 ahorita no sabemos en cuanto antes ya pero qué padre que ustedes den la facilidad de que pueden traer sus huevos incubarlos y que ya se lleven sus pollitos a su casa qué padre qué buena idea sí pues amigos entonces cuando necesiten y anden aquí alrededor de la comarca Lagunera hay que venir aquí al negocio la estrella todo lo que necesiten incluyendo servicios de veterinario también sí medicamentos asesorías asesorías todo lo que requieran ya vieron el proceso a nosotros siempre nos han atendido muy bien así es que este fue nuestro episodio del día de hoy yo soy el pescador Chafa y nos vemos a la próxima y nos vemos en el próximo episodio del día de hoy